Bitcoin está formando una cuña descendente que en caso de romperla y confirmarla lo enviaría a precios bastante, bastante más altos, en torno a esos 25.000 dólares. Así que si te interesa saber cuáles son esos puntos para comprar y sobre todo para soltar bolsa, entonces quédate hasta el final del vídeo porque te interesa. Muy buenas águilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy White y en el vídeo de hoy vamos a hacer un análisis a Bitcoin y al DXY, el índice del dólar, porque está en una zona muy interesante y con la que hay que tener mucho cuidado. Antes de nada te pido que si el vídeo te está gustando dejes un buen like y te suscribas al canal para no perderte ningún contenido de valor de este tipo y sobre todo te recuerdo que nosotros operamos en BingX. El exchange queda las mínimas comisiones y por supuesto si te registras con el enlace que te dejo en la descripción entras en mi grupo exclusivo, privado y totalmente gratuito simplemente con registrarte y hacer un pequeño depósito. Así que ya lo sabes, tienes ahí todo en la descripción, métete y apúntate a este grupo. Y vamos con el análisis, vamos a verlo primero, Bitcoin, como os he dicho parece que está formando una cuña descendente, la vemos aquí, toda la cuña descendente, de momento la va respetando. Podríamos ir durante el día de hoy o los próximos días hasta los 20.800 aproximadamente y después sí que podríamos tener alguna que otra caída hasta 19.000 aproximadamente. De hecho lo bueno de esto es que si el precio no rebota en esta trendline lo que hará será romperla por completo, llegar hasta esos 22.000 como os dije en el vídeo de ayer y después podría tener un pequeño testeo y a partir de aquí si se confirma y tiene fuerza el precio nos lo podría elevar hasta zonas como os he dicho de 24.900 incluso 25.000 dólares. No es ninguna locura, de hecho ahora mismo es lo que puede pasar, pero eso lo tendríamos que ver cuando el precio rompa la parte alta de la cuña. Así que hasta el momento vamos a irnos a 4 horas y vamos a ver qué es lo que está pasando. Y como os dije ya en el vídeo era muy probable que durante todo el día de ayer el precio comenzase a subir. De hecho el precio llegó desde los 19.800 hasta los 20.400. En el grupo de Bing lo avisé y muchos aprovecharon de esa subida, así que te lo recuerdo, grupo privado exclusivo y gratuito. Así que después de esa subida y ver que no ha confirmado todavía la ruptura de ese máximo, pues sí que podríamos ver alguna caída, algún retroceso pues a la zona de 19.800, 19.860 aproximadamente. Y a partir de ahí, si el precio aguanta, sí que podríamos ver un rebote bastante fuerte para Bitcoin. Y como os he dicho, no creo que se vaya a quedar aquí parado por dos motivos. Lo primero, la cuña descendente la puede romper en cualquier momento y sobre todo, y sobre todo porque tenemos aquí este gran imbalance, este vacío de liquidez que puede ser rellenado. ¿Hasta dónde podría ser rellenado? Bueno, lo podríamos rellenar en torno al 50%, es decir, que Bitcoin aquí simplemente con la ruptura de la cuña nos lo elevase hasta 21.600. Algo que no es ninguna locura y que tenéis que estar muy atentos para poder aprovechar. Así que eso es lo que tenemos en Bitcoin ahora mismo. Apuntad muy bien todo lo que os he dicho y esperad las confirmaciones necesarias para poder operar de la mejor manera posible. Por otro lado, el DXY, tal y como fui comentando por Twitter, como he ido comentando en los vídeos, el DXY terminó cayendo hasta la zona de 111,3. La fue rompiendo, rompiendo y justo llegó a los 110,1, bueno, 178 y ahora mismo está rebotando. Está rebotando porque es el punto donde tenía que rebotar. De hecho, en diario es la parte de demanda donde tenía que hacer este retroceso. Con lo cual, ¿qué podríamos ver en el DXY a partir de hoy, en los próximos días? Podríamos ver cómo el DXY llega a las zonas de oferta de 112, 112,5 aproximadamente, toda esta zona que tenemos aquí. Y a partir de aquí sí que vamos a poder ver cómo el DXY vuelve a caer, haciendo que el mundo cripto se vaya otra vez de nuevo al alza. Y a partir de este punto que vamos a marcar aquí, es bastante amplio. Podemos bajar a 4 horas y vamos a ver cómo esto se reduce bastante. Tenemos aquí la zona de oferta más clara. Entonces, lo que os comento, el precio del DXY podría elevarse durante los próximos días. Podría también Bitcoin bajar, es lo que ya hemos comentado. Llegar en torno a los 112, 112,5. Y a partir de aquí sí que tener toda la liquidez de la oferta para bajar el precio, romper la zona de demanda que de momento ha funcionado en los 110 y después llevar el precio hasta zonas de 105. Lógicamente, esos 105 no van a llegar de golpe. ¿Por qué? Porque tenemos aquí otra zona de demanda entre los 107,68 y los 108,18. O sea, el precio podría quedarse ahí parado. Y con esa caída sí que es probable que podamos ver la ruptura de la cuña descendente en Bitcoin y verlo subir como hemos visto en el escenario de antes en Bitcoin. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad tener esos puntos de Bitcoin, esos análisis, esos escenarios puestos tanto en Bitcoin como en el DXY, el índice del dólar, para que así podáis ejecutar el mejor escenario que se dé en el momento preciso. No me enrollo más y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡A volar!